¡Estoy de cover! ¡Sí, sí, sí! ¡Bara en la cabeza! ¡Bara en la cabeza! ¡Se empieza a trabajar en la cabeza! ¡Sí! ¡Pero mahalo! ¡Eso es! 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 ¡Re el cole! ¡Eso es! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eh! ¡We can play up hard! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Moses! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Cabeza en la cabeza, Moses! ¡Vamos en la cabeza de este equipo! ¡Vamos en el espacio! ¡Vamos en el espacio! ¡Vamos, Moses! ¡Presiona tu cabeza para la cabeza en este y para el piso! ¡Más presiona la cabeza! ¡Vamos! ¡Más presiona la cabeza! ¡Pone tu cabeza abajo de la cabeza de este para el piso! ¡Arola la pilla! ¡Así, más fuerte! ¡Así, más! ¡Más! ¡Ajusta la cabeza! ¡Ajusta la cabeza! ¡Ajusta la cabeza! ¡Así! ¡La cabeza de este tiene que estar en el piso! ¡La cabeza tuya más bajita! ¡Más bajita! ¡Eso! ¡Se divide la cabeza en el piso! ¡Así! ¡Eso! ¡Así! ¡Que mantenga la presión en la cabeza! ¡La presión en la cabeza! ¡Ese tiene que poner la cabeza en el piso! ¡Ese tiene que poner la cabeza en el piso! ¡Ese tiene que poner la cabeza en el piso! ¡Ese quiere entrar abajo del cerebro! ¡No puede! ¡Segura la cabeza! ¡Yes! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos a ir! Ahí tenen, ahí ya tenen. Me aperta más. Toma perniz, toma perniz. Só segura, só segura. Toma perniz. Toma perniz. Cerra tu todo, cerra tu todo más. Toma perniz. Nice, nice. Jacobi, come up. All the way up. Finish. Let's go, Jacobi, let's go. A la cabeza, a la cabeza. Alla de la cabeza. Eso es. Weapon nuevo. Two minutes, le puedo. Two minutes. Y, Chão, mete la tensión a la cabeza. Alla, ala, a la cabeza. Fura para abajo. Eso es. De nuevo. No me dio punto, señor juicio. Passa, Moses. Passa, no, Moses. No separe la guardia cerrada, así. No puede cerrar la guardia. Este no puede cerrar la guardia. 1.30. Tomorrow. Only down by one advantage. Let's go. Moses, postura. No tiene sentido de olvidar la cabeza. Robina los brazos de este. Vamos, Moses. Así. Pula la pierna cuando abriste. Se pula la pierna. Pula para la playa, pobre. Pula para la playa, pobre. Pula para la playa, pobre. 1 minuto, vamos a ir. 1 minuto. 1 minuto. Ahí, profesor. Ahí, tranquilo. Moses, Moses, tienes que levantar para llegar a la punición. Levanta y la baja. Levanta y la pierna, que sea. Tenta pasar, tenta pasar, tenta. Así, se trata pasar. Cuidado con los triángulos. Cuidado con los triángulos. Vamos, 40 segundos. Así, se pula la pierna. Pula la pierna. Empújala, empújala. Pasa por cima de la pierna. Por cima de la pierna. Tu pierna, encima de la pierna. Pasa, pásala. Así, Moses. No, también. Venga, ya. Pula, Moses. Pula la pierna. Empújala la pierna. Pula la pierna, Moses. Empújala para abajo. Empújala. Pula la pierna, Moses. Empújala la pierna para abajo. Empújala la pierna. Pula, 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 pula. Pula, pula. Sí, sí, pula. Sigue, sigue. Eso, eso. Sigue.